Señor, se le cayó un dinero. ¡Wow! ¡Qué mujer tan bella! Tenía mucho que mis ojos no veían un monumento de mujer así. Digo, sin ofenderle. Es más, sí, oféndase. Oye, tú eres el tipo de mujer que me gusta a mí. ¡Mmm! Muy lindo, muchas gracias. De nada, corazón. Y ¿sabes algo? No es nada comparado con todos los elogios que tú te mereces, mami. La verdad es que hay hombres que tienen suerte en esta vida. Porque, ¿qué tendría yo que hacer para tener para mí una mujer así como tú? Dime, que yo hago lo que tú quieras. Yo hago lo que tú digas. Caballero, muchas gracias por sus halagos hacia mi novia. La verdad es que le agradezco mucho. Pero, por favor, siga su camino. ¡Oh! ¿Y te sientes ofendido porque yo estoy halagando a tu novia? Pues te voy a decir dos cosas. Primero, yo no sé qué hace un mujer así como tú, con un tipo como éste. Segundo, el hombre que tú necesitas en tu vida soy yo. Y tercero, tú no consideras como que ya tú estás sobrando en la vida de esa mujer. Señor, dígame una cosa. ¿Qué tiene usted que no tenga yo? Hasta la pregunta ofende. ¿Qué tengo yo? En primer lugar, tú ves esta carva. Eso es sinónimo de dinero. Tú ves esa tacoma en la que tú me viste llegar. Eso significa, y eso canato, que soy un mercadero adinerado. Tú ves esa residencia que está detrás de la guagua. Es mía. ¿Te parece poco lo que tengo? Pues que tú estás ciego, que no lo ves. A diferencia tuya, que se te ve de lejos, que no tienes nada, yo tengo que ofrecerte todo lo que tú te mereces, mi amor. Todo lo que tú deseas. Sí, es cierto. Quizás no tengo los bienes que usted posee. El dinero que lleva consigo mismo. Pero tengo algo muy importante que usted no tiene. Y es amor. Amor verdadero para brindarle a mi novia. Amor verdadero. Ve a una agencia a comprar un vehículo como compré yo ese con amor verdadero. O ve a un supermercado. Y después que te va a dar tu fila, que la cajera te diga, ¿con qué me vas a pagar, señor? ¿Con tarjeta o con dinero? Y yo le voy a responder, no, yo le voy a pagar con amor verdadero. Ridículo. Señor, se le agradece y se le respeta su opinión. Pero a nosotros no nos interesa su dinero. Así que si usted es muy amable, siga su camino por favor. Mi amor, es que yo no puedo marcharme. Porque es que tú me interesas demasiado. Y yo a ti estoy dispuesto a brindarte la vida que tú te mereces. Con todas las comodidades. Con todos los lujos. O es que tú no te cansas de estar comiendo tanto domplín. Porque eso es lo único que te puede brindar este. ¿Eh? Entonces, analízalo. Vente conmigo. Para que tú veas lo que es vivir la buena vida. Señor, ¿sabes qué? Usted tiene toda la razón. Mi amor, vete con él. ¿Qué no? ¿Y cómo me voy a ir con él? Sí, vete con él. No, mi amor, no. Es más, ¿te digo algo? Dime. Desde ahora terminamos. Vete con él. ¿Qué no, mi amor? Que te vaya, vete. No me voy a ir. Vete, mi amor. Tú no buscas nada conmigo. Él te puede ofrecer todo lo que yo no te puedo dar. Vete, vete. Que te vayas. Qué bueno que usted entró en razón. Yo sí le daré lo que ella necesita. Vámonos, mi amor. Mi amor, aquí estamos. Todo lo que tú ves aquí te pertenece. Así que, como te dije ahorita, pide por tu boca y despreocúpate. Vamos. Pero, escúchame. Antes de pedir, voy a agarrar de ahí. Eso es para que coja impulso. Guau. Pero, vamos a ponerte a prueba. Claro, mi amor. Quiero que me transfieras una gran cantidad de dinero. Como algunos diez mil dólares. Eso no es nada, comparado con todo lo que tú te mereces. En un par de minutos te hago la transferencia. Pero, dime, ¿con qué otra cosa tú te sentirías satisfecha? Dime, que quiero complacerte. Bueno, podríamos ir a la tienda a comprar algunas ropas que necesito, algunos trates. De acuerdo. Y... no sé. Vamos, 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 vamos. Piensa, piensa, piensa. Un aire. El estrodoméstico es para la casa. Claro, mi amor, claro. Eso y más de ahí. Pues que no se abre más. ¿Vamos para la tienda? Vamos. Mi amor, ¿qué tal me queda esta ropa de la que me compraste? Te queda perfecta, mi amor, esa vestimenta. Ven para acá, ven. Para que te sientas un ratico aquí. Y dime, ¿te sientes complacida o necesitas algo más? Bueno, mi amor, es que en realidad hay un problema. Y es que tú me depositaste dinero ya y me diste dinero en efectivo, pero yo necesito más dinero. Solo... Mi amor, ya no me queda más dinero. Solo me queda esto. Ok. ¿Necesitas algo más? Por ahora no. Bueno. Pues entonces yo creo que ya es hora de que tú también me atiendas a mí. ¿Pero cómo así? ¿Cómo así, mami? Yo te he comprado todo lo que tú necesitas. Te he dado todo lo que tú necesitas. Es justo entonces que tú ahora me complacas a mí. Así que vamos a tomar mi habitación. Pero, ¿no te parece que es demasiado rápido para eso? No. Mi amor, ya yo te complací en todo. Te compré nevera, estufa, aire acondicionado para tu mamá. Entonces, ¿ya es hora de que tú también me complacas a mí? ¿Sabes algo? No me gusta la manera en la que me estás tratando. Es más, terminamos. Pero... Michelle, ¿cómo fuiste capaz de hacerme eso? Una pregunta. Mi amor, ¿te llevó una gran cantidad de dinero que te deposité? Claro, mi amor. Incluso, ya estoy gastando de ese dinero. Y mira, mi amor. Uy. Y eso es para que aprendas a respetar lo ajeno. No me haga eso, Michelle. Yo que pensé que te había ganado con el dinero que te di. Hay algunas cosas que el dinero no lo puede comprar. Como por ejemplo, el amor y el cariño que él me da. Eso es una lección para que aprendas que no todo en la vida es lo material. Existen personas que creen que por ser ricos y empresarios, pueden comprar todo, incluyendo personas. En la vida el dinero no lo es todo. El amor, los valores, las buenas costumbres tienen mucho más valor. Aunque estemos pasando momentos difíciles, debemos cuidar nuestra esencia. Jamás caer en la avaricia y hacer cosas que no queremos tan solo por dinero. Al final, el hombre rico tuvo su merecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!